Arropado bajo otra bandera que es la bielorrusa, es de Sergei Davidov, pero lo está desde hace muchísimo tiempo, veterano ya de 28 años, su mejor clasificación, la cuarta plaza del año pasado. Triple Axel. ¡Uy! Triple Lutz. Ha perdido la combinación. Triple Flip. ¡Uy! 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 Javier Fernández ahora mismo está a un décimo. Estaba mirando a ver en qué grupo podía caer. Mañana serán cuatro grupos de seis por cuatro, de seis. Y por muy poco, por muy poco, se va a quedar fuera del penúltimo. Que eso sería maravilloso, pero vamos, eso es una utopía ahora mismo. Faltan por salir Boronov, Lambiel y Werner. Descarto al sueco, a lo mejor indebidamente. Me adelanto, pero... 28.08 en la parte técnica. 31.55 en la parte de componentes, en la parte artística. Un punto que pierde por la caída, así lo más rápido. Servir David. Servir David, vamos.